Hola de nuevo, soy Jesús Calleja Chicos y chicas Calleja, estamos en otro vídeo de Pokémon Ultra Sol y bueno, estoy con el volumen bajo porque quiero comentaros unas cosas que no sé cuánto dura en comentarlos y es en torno al juego Para empezar, ya dije que fuera de cámara iba a hacer lo de las dominsignias que iba a conseguir las dominsignias y al final lo he conseguido, lo he hecho fuera de cámara porque pienso que eso era un tostón y no quería hacerlo en vídeo ni nada y bueno, eran al final, tal como yo he dicho y esto no es lo cierto y muchos supongo que lo sabíamos desde un principio las dominsignias es como lo que fue en Pokémon Sol y Luna las células cigarde, que en este juego no hay células cigarde pero sí las dominsignias y hay un total de 100 creo que son bastante más fáciles de conseguir que las células cigarde las células de cigarde en Pokémon Sol y Luna tuve que buscar información en las pocas que me quedaban porque no encontraba y las dominsignias en ningún momento he tenido que buscar ningún tipo de información ni nada para encontrarlas, las encontré fácilmente estuve dos días buscando y tal y bastante sencillo ya sabéis que cuando recibes un número determinado de dominsignias te dan un Pokémon similar de tamaño a los dominantes eso sí, en Pokémon Ultra Sol y en Pokémon Ultra Luna los Pokémon dominantes pueden variar es decir, por ejemplo, en Pokémon Ultra Sol el Pokémon dominante que nos pueden dar es un Goomsos y en Pokémon Ultra Luna nos pueden dar de Pokémon dominante un Raticate de Alola y entre otros Pokémon que pueden ir variar por ejemplo también en Ultra Sol nos dan un Pika Bolt dominante y en Ultra Luna nos dan un Togremaru dominante y estas cosas bueno, ya sabéis que estos Pokémon nos lo da el primo del profesor Oak el Gabriel Oak ese profesor Oak moreno en la playa de Kantai de la isla de Akala y bueno, ya os lo voy a enseñar que tengo todos esos Pokémon dominantes aquí están un Lurantis de tamaño dominante un Mika Bolt de tamaño dominante un Mimikyu de tamaño dominante Marowak Alola de tamaño dominante Gumsos de tamaño dominante y un Ribbonbee de tamaño dominante lógicamente estos son los dominantes que nos dan en Pokémon Ultra Luna perdón, en Pokémon Ultra Sol en Pokémon Ultra Luna en lugar de un Ribbonbee nos darían un Komó en Pokémon Ultra Luna en lugar de un Gumsos nos darían al Raticate de Alola el Marowak creo que es igual en las mismas versiones el Mimikyu también el Bikavolt en Ultra Luna ya he dicho que sería un Togremaru y el Lurantis creo que no cambia y bueno otra cosa que quería deciros también es que durante la búsqueda de las Dominsignias sin querer, y lo digo en serio y os pido disculpas por esto, os pido perdón y es que durante la búsqueda de los Dominsignias se me activaron bastantes aster-ex por el camino escenas y cosas así y tal o mejor muchas de esas cosas no dan eventos o aster-ex pero sí que se me activaron muchas y muchos de ellos no pude evitarlos tenían que hacer sí o sí porque no me dejaban dar marcha atrás y tal pero bueno hay otras cosas que sí que he podido creo que medio evitar y ya los haremos y tal y otra cosa que he hecho fuera de cámara y dije que iba a grabar pero al final lo hice fuera de cámara es esto es el árbol de combate o árbol de batalla las modalidades de individual, doble y múltiple las he hecho, las he completado fácilmente son 20 combates y aunque los Pokémon estén al nivel 50 en las primeras modalidades tú puedes tener un Pokémon al nivel 100 y no te restringen y también puedes llevar cualquier tipo de Pokémon hasta un legendario pero luego en los super combates individuales super combates doble y super combates múltiple ahí creo que ya empezarán a estar las restricciones de nivel de legendarios de objetos etcétera y eso no lo voy a hacer ni en vídeo ni fuera de cámara porque a partir de ahí ya no lo veo justo entre comillas porque es cuando se complica mucho el juego yo respeto a cualquier que juegue Pokémon que lo haga y tal pero yo no porque yo lo veo que tal y siempre he intentado y nada y bueno como veis aquí está rojo porque he ganado en esto y si hablamos con él nos va a dar lógicamente la charizadita X nos da las piedras de los iniciales de canto la charizadita Y correcto perfecto la Venusurita y nos dará también la Blastoisita y como ya sabéis rojo no habla y sin decir esto y se pira veis es que la gente son fantasmas tío y bueno dicho esto vamos a ver si podemos hacer algún otro aster-egg o algo así yo que sé vale no sé literalmente qué aster-egg hacer bueno sí sé qué hacer hoy mismo Polagor ha hecho un aster-egg de la enfermera Yoi lo ha hecho y lo ha subido y yo creo que también lo voy a hacer no por copiarme sino porque yo tenía pensado hacerlo pero no sabía cómo se hacía y sinceramente es ir aquí al centro Pokémon como decida Malie o Mali en la isla de Ulaula y hablar con el hombre de aquí ¡ah! ¡qué envidia! y ahí se activa el aster-egg de la enfermera de hoy pues yo no voy a ser menos me he ganado un descansito ahí toda la serie que es una de las pocas veces o primeras veces que la enfermera de hoy pues esto que sale de ahí y bueno y toma un descanso ponmelo de siempre anda marchando ¡gracias! ¡ah! perdona tendrás que esperar un poco si quieres curar a tu equipo yo también tengo derecho a descansar de vez en cuando ¿no? voy a decirle pues claro di que sí que de tanto curar a los Pokémon debilitados al final termine yo igual que ellos en cualquier recorrido quien llega más lejos es quien más ha caminado y cuando se está caminando de vez en cuando es necesario descansar y poner fuerzas para seguir adelante eso digo yo me preocupan los Pokémon heridos pero poco a poco el cansancio se va notando este gatito me va a servir para descansar y recuperarme por completo yo también y así poder curar a muchos Pokémon más toma esto es para ti para que quede entre nosotras y nos da pues unas pokeabas así que nada que digamos que sea guau pero bueno ahora toca volver al mostrador y ayudar a que los Pokémon descansen como he hecho yo mucha suerte en tu recorrido y ya está eso es el aster egg de la enfermera y hoy que Folagor lo ha hecho en el día de hoy repito no es por copiarme yo lo hubiese hecho de los primeros aster eggs que he hecho y tal pero que este no sabía como se activaba y tal ni siquiera sabía en que centro por qué moneda así que bueno hasta que hoy en el vídeo de Folagor lo he visto y tal vale vamos a ir a otro sitio que también que también está aquí en Hula Hula y tal como sabéis aquí en la ruta del 16 está una de las casas aéder que es donde se hace lo de cigarde que es para cambiar de las formas eso en Pokémon sol y luna pues aquí como no hay células de cigarde y tal pues si entras aquí una vez capturas a cigarde y tal te encuentras a los dos entrenadores esos que te hablan de cigarde tal 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 yo he hablado con ellos fuera de cámara porque no me esperaba que estuvieran aquí yo pensaba que habría que llevar a cigarde para para que se activara el evento aster de Gitan y todo el gollo pero me han dicho que que saben perfectamente que yo he capturado a un cigarde que es el que estaba en la gruta de ese enlace que capturamos y que ellos también han capturado otro cigarde por lo tanto se supone que había dos cigardes y dicen que que el cigarde que tengo yo es la forma pues que conocemos de siempre y que ellos creo que tienen la forma completa o algo así la forma 100% y que me pueden dar a ese mismo cigarde para tener dos pero que para que me lo den tengo que combatir contra Dexio que se llama el chico a ver un momento que dice la chica si la juego va todo me ha de digo de verte campeona vale pues contra él vamos estamos dispuestos a entregarte nuestro cigarde para que lo combines con el tuyo ahí está se puede combinar el cigarde para que sea la forma pues 100% pero yo me pregunto ¿se puede hacer la forma 10% la forma del perro y que veas lo que pasa con tus propios ojos aunque primero tendrás que vencerme en combate vamos a decirle de acuerdo voy a hacer que mis compañeros liberen la furia que llevan dentro vale este es otro pequeño aster egg aunque ya os lo he dicho fuera de cámara pues me dijeron todo lo que os he comentado y que si lo derrotamos técnicamente nos tiene que dar otro cigarde para tener 2 y poder pues juntarlos o algo así que no sé ya veremos como lo hacemos y tal vale espeon vamos a tirar de aguijón letal oe está nivel 63 este espeon no está mal de nivel está fuerte vale lo debilitamos y el ataque de vidrilma a subir mucho es decir que ahora se acaba de bustear bastante creo que le ha subido el ataque más 3 por lo tanto creo que si todavía bien podré reventar y debilitar a todo el equipo de Elexio vale Raichu Alola es psíquico eléctrico somos más rápidos aguijón letal también los reviento de un golpe y encima le pego crítico o sea el start a favor el ataque aumentado más crítico más super eficaz vale se ha subido normalmente el ataque slowkin agua psíquico psíquico agua así que tal lo voy a debilitar muy fuerte encima es lento vamos a mirar los stats de vidril y ahí está con el aguijón letal todo el ataque le acaba de subir una bestialidad este vidril ahora mismo es peligrosísimo porque es dios ahora mismo aguijón letal de nuevo tiene el ataque por las nubes madre mía este vidril está bastante roto lógicamente es un vidril sería fácil vencerlo pero como alguien lo se puede utilizar muy bien este vidril puede dar muchos que verdaderos de cabeza vale aguijón letal de nuevo porque veo que está sacando todo pokemon psíquicos y aguijón letal es bicho y el bicho revienta a los psíquicos así que nada metagross psíquico a cero psíquico a cero vale vamos a cambiar porque aguijón letal ahora vemos que le pega neuto pero tal adelgadora espero que no lo falle vale no lo falla tal adelgadora es super eficaz y como tenemos repito el ataque subido a lo bestia al máximo ya pues este vidril se lo está cargando eh what habéis visto lo que pone lo que estáis viendo lo que pone que me va a sacar a cigarde que me va a sacar a cigarde el pavo este el dexio vamos a ver si el vidril puede hacer algo es el cigar del 10% pues no tenía la forma eh 100% no sé bueno taladradora debe de caer el vidril se los ha cargado a todos los ha debilitado a todos perfecto mis pokémons lo han dado todo a ver ganamos dinero como en cada combate y bueno me alegro de haber venido a Lola no solo he podido encontrarme con cigarde también he tenido oportunidad de medir mis fuerzas contra la campeona insular cuida bien de cigarde has recibido un cigarde ya tenemos dos bueno es el cigarde de 10% vale quieres poner un mote no y se va a la caja del pc quiero explicarte quiero explicarte cómo funciona el dispositivo regenerador desde luego vas siempre directo al grano el dispositivo regenerador es un aparato diseñado expresamente para cigarde esta máquina permite llevar a cabo tanto su síntesis como su disgregación cuando hablamos de síntesis nos referimos a su combinación simple y llanamente venga Dexio sigue tú con la explicación hay que ver cómo eres Sina verás hay dos patrones de síntesis posibles el primero consiste en combinar un cigarde que ya tengas con células adicionales el segundo implica la creación de un cigarde totalmente nuevo a partir de células cigarde es un pokémon muy especial que cambia de forma según cómo se combinen sus células ahora te explicaré en qué consiste la disgregación se refiere literalmente a separar a cigarde es decir devolverlo a su estado celular tras la disgregación las células vuelven al arca de cigarde pero aquí no hay células de cigarde ni tampoco tenemos el objeto del arca de cigarde así que no sé yo qué me estáis comentando pero bueno a ver para que te hagas una idea general del tema según la investigación del profesor que nos ha enviado a Lola cigarde se compone de un total de 100 elementos entre núcleos y células la forma de cigarde cambiará dependiendo del número de células y núcleos que se reúnan antes de que se me olvide toma aquí tienes el arca de cigarde nos lo da has obtenido el arca de cigarde vale perfecto contiene 40 células de cigarde que ya hemos reunido nosotros cigarde apareció en calos cuando el ecosistema corrió a peligro tal vez su presencia aquí tenga que ver con la aparición de los ultraentes quién sabe tal vez el propio cigarde nos revele el porqué algún día bueno eso es todo ahora debemos irnos bon voyage vale se piran y dicen que tiene 40 40 células supongo que el cigarde que nos han dado de forma 10 por 50 pero no sé yo que sé no sé qué carajos pero bueno a ver el arca de cigarde es un artefacto misterioso para mantener al núcleo de cigarde al parecer fue descubriendo el profesor ciprés en la región de calos vale pues no sé literalmente no sé qué hacer what pues vamos al centro pokemon y vamos a comprobar lo de los cigardes a ver qué tal va la cosa ya que estamos no perdemos nada vale aquí está el cigarde el 63 bien bien triturar terremoto camufla aquí pulso dragón bueno a ver voy a dejar a bueno a esperar voy a dejar a Raichu pero lo vamos a poner aquí junto con los demás pokemon al cigarde también venga pero cigarde lo voy a poner aquí voy a ver si puedo hacer algo con este cigarde ahí en la casa esa o si tengo que llevar también al otro porque no tengo ni idea os lo juro que no tengo ni idea a ver vale nada a ver qué quieres hacer síntesis disegregal vamos a poner vamos a poner si hacemos síntesis si tiene un pasión de síntesis crear de cero ¿cómo que crear de cero? what no p síntesis usar un cigarde que es el que tenemos básicamente el que nos han dado para el cigarde ya veré qué es lo que ocurre bla 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 no sé qué está pasando a ver vale y luego se ve que podemos transformarlo en el cigarde pues que ya tenemos vale pero no por lo tanto vamos a ver si puedo volverlo a tener en la forma un 10% a ver un momento a ver qué pasa si vuelvo a hacer esto un momentito vale nada no se puede se ve disgregar supongo what me estoy poniendo nervioso lo que estoy tratando de ir rápido chicos y chicas calleja y no estoy ni leyendo siquiera lo que lo que está pasando pero bueno a ver what the fuck el cigarde donde ha ido a parar hola vale creamos de nuevo el cigarde pero vale el cigarde de 50% pero que what como lo vuelvo a su forma 10% esto no puedo hacer what the fuck pero que cojones que hago es que disgregar no me deja me quedo sin cigarde bueno chicos y chicas calleja creo que lo voy a a dejar así es decir voy a reiniciar porque yo quiero el cigarde de 10% sabéis no se me estoy liando ahora así que hago un pausa y vuelvo ahora vale ya estoy aquí he vuelto de la pausa chicos y chicas calleja perdonad por lo del cigarde y bueno he dejado al cigarde de 10% en la caja del pc y he sacado al raichu no he sabido utilizar eso y tal así que no sé cómo se podrá volverle a cambiar la forma no sé si hay que unir al cigarde que tenemos principalmente con el cigarde de 10% si se le podrá poner de alguna manera más sencilla la forma 100% yo probablemente pienso que a lo mejor se tiene que utilizar el arca del cigarde y tal pero es que ahora mismo no recuerdo nada no quiero failear más ni cometer fallos que me puedan perjudicar al pokemon y tal así que bueno dejando eso de lado vamos a proseguir en alguna cosita más y a ver que tal vale ahora vamos a ver a ver a ver pues no sé la verdad que más hacer yo creo que en sí por hoy creo que está más o menos bien lo que hemos hecho pero vamos a ir a los vamos a ir a un ultraumbral a ver si encontramos algo vamos vamos a los al ultraespacio y a ver si conchacemos algún legendario hoy sinceramente da igual si encontramos legendarios si no encontramos legendarios ni shinin ni nada solo es probar y tal los legendarios que me quedan son cobalion virition reshira micherneas que esos aparecen en ultraumbrales de vórtice verde pero lógicamente yo que sé en cual van a estar sabéis y bueno chicos y chicas callejas si aparecen aparecen y si no no pasa nada puede que lo probemos unas cuantas veces y si no hay suerte nada es que lógicamente no quiero entrar en el primero pues que tampoco sé en qué tipo de ultraumbral verde van a aparecer no me cago en la madre que los parió los ultraumbrales tío me voy sin querer para otros vale paso de mirar si hay pokemon shiny aquí y tal porque paso olímpicamente oh que rabia bueno que no pasa nada al menos ya sabéis como conseguir algunas piedras bueno mega piedras de los pokemon iniciales de canto si vencéis a rojo en el árbol de batalla en las modalidades normales luego os restará ahí fuera y os darán las piedras y os darán las piedras y habláis con él luego como habéis visto desaparece como un fantasma habéis visto el aster egg de la enfermera y hoy y también habéis visto esto de lo del cigarde que hemos failado ahí en última instancia pero intentaré con el tiempo pues enterarme un poco mejor de cómo conseguir pues la forma cien por cien si se puede volver a poner pues yo que sé las formas de antes y tal y tal yo pienso que a lo mejor con el arca de cigarde y tal pero que no estoy seguro porque no quiero pues toquetear lo que no sé para no perjudicar básicamente a cigarde no quiero pues luego estar quejando ¿ves sabéis? pero bueno vamos a ver ya tardaba en chocarme vale ese es rojo que ahí tiene una aura de ultraente pero ahí ya no hay de ultraente de legendario pero ahí ya no va a haber legendarios lógicamente en los rojos ya hemos mirado de todo en el amarillo no sé creo que sí pero es que solo me queda en los verdes según tengo entendido así que porque los verdes es donde salen los Pokémon que os he dicho que son pues Cobalion Virizion Reshiram y Cherneas no se está quedando sin energías es que ya llevamos ya rato en el ultraespacio así que no sé yo cuánto rato más aguantaré así que voy a entrar en este ultraumbral verde da igual no podía creo que aguantar mucho más y a ver aquí no hay ningún legendario pero eh hemos llegado más o menos a una distancia pues un poco docente de años luz o lo que sea y bueno a ver vamos a comprar Shiny perdón y si no no pasa nada lógicamente Elio Lisk creo que el Shiny de este Pokémon es más bien como rojo o algo así vale así que nada vámonos y bueno seguiremos intentando un poco más y si no pues terminar el vídeo aquí que yo creo que el vídeo ha estado pues más o menos bien ha sido decente que el vídeo y si no 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Me he metido en un azul sin querer! ¡Mierda! No estoy teniendo mucha suerte, la verdad. ¡Pua! ¡2012! 2012, en serio no sé por qué he querido comprobarlo si no va a haber ningún Shiny, pero bueno ya de por sí es difícil que se predetermine que haya un Pokémon Shiny pero bueno vamos a intentarlo unas cuantas veces más no sé cuántas, no sé si dos o tres y dejar en el vídeo en fin, pues yo chicas callejadas porque no tiene mucho sentido seguir si veo que en los siguientes vídeos que hagamos en el último espacio no encontramos ni a Reshiram, Cherneas y Cobalio ni a Vidition normalmente lo intenté hacer fuera de cámara y sí que haga vídeo pues cuando haya llegado a su Ultraumbral a su vórtice y lo haga un vídeo para capturarlos pero es que de momento no los he encontrado y fue y a la vez que se les da 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 la vez que se les Madre mía, yo creo que estoy ya esquivando Por esquivar ahí de pura potra Porque ya no sé muy bien Ni por dónde voy ya Luna la va muy rápida Sabía que me acabaría chocando Mierda Ah no Luna la se está quedando sin Energía literalmente Ah no, en serio Ah me ha ido un ultraumbral amarillo No chicos Pero bueno Vamos a ver si hay algo aquí De shinies o algo Porque legendarios no hay Lógicamente ya tienen que aparecerme En ultraumbrales De vórtice verde Pero bueno vamos a ver Nada Hipoudon normal O sea el hipoudon macho El hipoudon hembra es más oscuro Lógicamente Es gris literalmente de color Y el macho tiene pues El color marrón Vamos a ver Qué tal Este siguiente intento Ya empiezo chocando Ni mierda Eso no es bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A saber cuánto tiempo voy a poder Seguir esquivando las cosas De esta manera Porque ya lo hago Ya medio a voleo Ahí de pura potra Esquivando cosas Como estáis viendo Ni cago en la leche No te electrocutes Entonces Mientras vayamos Cogiendo pues Las energías Bueno No sé por qué Entra en el ultraumbral Amarillo este Pero bueno Se me ha ido la olla No sé por qué Entraba ahí No sé por qué Entraba en este Si sé que no hay Ya legendarios Aquí Solamente en los Vórtices verde Ni idea Se me ha ido la pinza Perdonad Más cargo Vale Vamos a hacer Uno o dos intentos más Y si no hay suerte Pues Dejaré el vídeo Porque como he dicho Y repito Ya no hace falta seguir Más con el vídeo Yo creo que ya ha sido suficiente Lo de las Toda la información Que os he dado al inicio El conseguir El saber El que sepáis Cómo conseguir Las piedras De los Para mega evolucionar Los iniciales de canto El aster egg De la enfermera y hoy Lo del aster egg El aster egg De que nos dan Un segundo cigarde Y poco más Y Siguiendo hablando De los temas De los aster eggs Nuevamente Os digo Mil perdones Y que me perdonéis Por haber hecho Fuera de cámara Muchos Aster eggs Sin grabarlos Escenas Y estas cositas Que podían ser interesantes Y tal Aún quedan Pues algunos pocos Aster eggs Creo yo No sé cuántos más Me quedarán Que aún no he hecho Por suerte Y que esos Sí que poder grabarlos Y espero Hacerlos pronto Para que los podáis ver Supongo que muchos De vosotros A estas alturas Ya los conoceréis Ya sabréis Qué tipo de Aster eggs son Y tal Pero bueno Al menos Los intentaré traer Para que los veáis Y tal Vale Cuidado Que no me quiero No me quiero chocar No me quiero chocar Me estoy poniendo un poco nervioso No sé ni para qué hablo No, tío No, tío ¿En serio? Iba bien Y me choco Con una bola eléctrica Y entro En un vórtice amarillo Pero bueno Ahora también Por si acaso Voy a ir comprobando Si hay shiny Por si acaso Nunca se sabe Vale Abba más no No más el corriente Nada Nada de nada Y bueno Ahora saldré de aquí Haremos un último intento Al menos que me quede corto O no me guste el resultado Mucho Y lo volvemos a hacer Pero si Veo que hacemos un recorrido Por el ultraespacio A la decente Y tal Si hay un resultado que sea Guardaré La partida Terminaremos el vídeo Fuera de cámara Intentaré buscar Al resto de legendarios Si lo encuentro Pues rápidamente Me pondré a hacer otro vídeo Diciendo que ya hay Diciendo que he llegado Y que vamos a capturar Al Pokémon En concreto Y tal Pero Bueno Lógicamente Eso va a ser complicado Porque a saber En qué último umbral verde Hay que entrar Para que aparezcan Pues estos Pokémon Que ya Sabéis Que me quedan Pues nada Esos Esos pocos Que he mencionado Sin contar Pues los legendarios Que se obtienen Pokémon Ultra Luna A los que tienes Que conseguir Teniendo pues Pokémon compartidos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me lo puedo creer ¿Pero qué es esta mierda? No me lo estoy creyendo Lo que ha pasado aquí A ver, a ver Iba muy bien En el camino Así que creo que Lo voy a volver a intentar Porque ha ido bastante Pero bastante mal En ese camino Así que nada Vamos a ver Si puedo He ido bien En un punto Pero luego No sé qué ha pasado He empezado a desocultar Con todas las bolas eléctricas Y ha ido pues Bastante Bastante Mal Básicamente Así que Ya lo he dicho Que si no me convencía Pues La ruta Pues volvería A Intentarlo Así que Después de este intento Al menos que vuelva a ser Catastrófico Pues Nada No No Vale, chicos y chicas callecas Si habéis visto luz encendida Habéis oído ruidos Gente hablando, susurrando Era mi madre y mi hermana que habían entrado en la cocina Así que no os preocupéis Y tal Ya sabéis que en la cocina Lógicamente la gente tiene que ir En algún momento, siquiera obvio que en algún momento Mi madre y mi hermana iban a pasar por aquí Así que no lo tengáis en cuenta Y continuemos Wow, estoy en los huevos de pillar En serio Pillar esa mierda Y electrocutarme que pierdo velocidad Pues si jugaría que he esquivado eso No jodas Ahí, ahí, ahí Vamos a ver aquí Aquí tiene que haber algo Creo que este era un vórtice verde Dime que aquí hay un legendario o algo, por favor Aquí tiene que haber algo Aquí hay algo, aquí hay algo Sí, sí, sí Vamos, vamos, joder Aquí hay un legendario Sientes la presencia de un ser que manda una energía abrumadora Ole Ole, pero por qué no habíamos visto antes No habíamos visto antes este tipo de De vórtices Si son tres mil y pico años luz Y hemos llegado incluso a cinco mil y pico años luz Por qué no hemos visto antes un vórtice verde Vale, no sé qué Pokémon va a haber legendario aquí Creo que por la silueta lo estoy viendo Creo que es Cherneas Creo, eh No sé Pues no Es Cobalion No me lo puedo creer Ojalá hubiese sido el Cherneas Bueno, al menos es Cobalion tendrá el segundo Pokémon legendario espadachín Nos quedaría Virizion Porque a Terracion ya lo tenemos Y tal, vale He guardado la partida Así que Vamos allá Tengo a Viril de primeras Pero vamos a ver Es Cobalion Vamos allá Al final hemos tenido suerte Hemos encontrado un legendario Y a ver qué le puedo hacer Voy a hacer ida y vuelta Vale, quito Va a penar nada Vamos a cambiar a Raichu Para poder hacerle moflete estático Y tratar de paralizarlo Espada santa, cuidado Rápido, en serio Leco estático Lo paralizamos Perfecto Eh Quiero recordar Que compré Pokéballs Vale Espero Que sí Cabeza de hierro Vale A ver Sí, hombre Siento un Pokéballs Menos mal Las compré para casos Como este Vale Vamos a empezar a tirar Pokéballs ya Porque No quiero arriesgarme A debilitarlo O hacer un crítico O algo Y tiene que empezar De nuevo El vídeo se ha quedado muy largo Así que vamos a ver Uno Dos Oh Qué pena Así que paralizado No nos ataca por ahora Bueno Vamos allá Cobalion Chicos y chicas Calleja Eso quiere decir Que nos quedará Solamente capturar La Virición Ojalá Pondríamos Encontrar A Chernias Y a Reshiram Lo antes posible Sabéis Porque me apetece Tener a esos Legendarios A ver Capturate Cobalion Por favor No Venga Sigue paralizado Bien Hay veces Que no nos ataca Por eso Por la paralisis Chicos y chicas Calleja Vamos Quiero capturar A Cobalion Vamos Joder Captúrate Cobalion Vente conmigo Vente conmigo O sea Captúrate Vas a ir al PC Donde está tu amigo Terracion Uno Dos Dos Tres No Tanta espada Ostia Se está busteando el ataque Nos puede reventar con mayor facilidad Porque tendrá el ataque bastante potente ahora Cuidado Que se está busteando Por favor No jodas Esto es un problema Chicos y chicas Calleja Hay que capturarlo Antes de que Antes de que siga aumentándose más el ataque O si no tendremos muchos problemas Danza espada Dios A ver Buah Por cuatro lo tiene ya Es aumentado Captúrate Cobalion Por favor No Está que rápido No jodas Vamos Uno No Vamos 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 Por favor Hay que capturar este Cobalion Y sumar un legendario más En serio Vale Gai Chukae Lógicamente Vamos a enviar a Primarina No sé si es la mejor opción Pero Por enviar a alguien Lógicamente Así que Sigamos con las Pokeball Ya sabéis que Es difícil capturar A los legendarios Con una Pokeball simple No con la Pokeball normal Pero es que Es Danza espada de nuevo Es El método que tengo yo Desde hace años Y Decidí hacerlo así siempre Y lo estoy cumpliendo Obviamente los Pokemon De evento O de intercambio No me cuentan Si vienen con otra Pokeball Solamente los que yo mismo Atrape Vale Danza espada Ya no le aumenta más el ataque Porque lo tiene Es que A tope el ataque ya Ahora mismo este Cobalion Es una vez Y a parda Tiene el ataque aumentado al máximo Espada Santa Cuidado No es muy eficaz Y nos ha quitado Bastante Debido a que tiene el ataque Y ha aumentado al máximo Uno Uno Dos Tres Vamos Vamos Cobalion atrapado No sabe algún que otro problema Pero Al fin Lo hemos atrapado Y la batería de la 3DS Se acaba de poner en rojo Bueno pues No le ponemos mote Lógicamente Se va al PC Junto al resto De Pokémons Y Voy a salir de aquí Guardaremos La partida Para que Lógicamente No pase nada ¿No? Porque como tengamos que volver A repetir esto Va a ser Una Puta Locura Vale Así que Vale Nada Las preguntas típicas Del Rotom De siempre Vamos a volar Al centro Pokémon De la aldea marina De aquí en Pony Y terminaremos El vídeo ya Vale Perdonad por el vídeo Que se ha alargado tanto Sinceramente No Quería que se alargara tanto Pero Con el rollo De los Ultraumbrales Creo que se me ha ido La pinza Y al final Pues Hemos tenido suerte Hemos capturado A Cobalion Iba a decir A Cobalion Pero bueno A Cobalion Que lo hemos encontrado Y bueno Vale Pokémon curados Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros a mi canal En el caso de que no estéis suscritos Para formar parte de la familia Y ser auténticos chicos Y chicas calleja Ya sabéis que podéis dejar Comentarios de cualquier tipo Con respeto Cualquier comentario en el canal Es recibido O es bienvenido Siempre con respeto Compartid el vídeo Con vuestros amigos Familiares Y el resto de la comunidad De YouTube Para darme a conocer Ya sabéis Que es gratuito Que es gratis Que no os cuesta nada Y que podéis Hacerlo si queréis Que esto es Totalmente opcional Y si queréis hacerlo Lo hacéis Y si no o no Lógicamente Y dicho esto Me despido Y hasta la próxima Chicos y chicas Calleja ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!